sentir ansiedad de modo ocasional es una parte normal de nuestras vidas sin embargo hay personas que tienen trastornos de ansiedad y que con frecuencia tienen preocupaciones y miedos tanto intensos y excesivos estos si son persistentes bueno pues realmente hacen daño con frecuencia los trastornos de ansiedad son episodios repetitivos de sentimientos repentinos además de mucha intensidad y recordemos que cuando nosotros tenemos un sentimiento o sentimos algo con mucha intensidad esto a lo largo del tiempo de los días puede causarte una enfermedad hoy vamos a descubrir ciertos síntomas que tú puedes pensar que en fin estás bien o estás normal pero en verdad vamos a conocer síntomas psicológicos que pueden realmente ser ansiedad y que tú no lo sabes bienvenidos a lights up síntoma número uno sensación de nerviosismo agitación o tensión esto ocurre cuando la persona se encuentra con una agitación y con una intensidad de nerviosismo cada día a pesar de eso es que se ahoga en un vaso de agua este tipo de trastorno que nos da estos nervios y estos pánicos no dejan de ser peligrosos para nuestro cuerpo ya que recordemos que una persona que está constantemente en tensión que está constantemente nerviosa uno de los primeros problemas que va a tener son problemas cardíacos y a pesar de ello la persona nunca se sentirá feliz contenta o calmada algo que no puede ser ya que te estropea demasiado el síntoma número 2 es el síntoma de que siempre tienes que estar en peligro tienes esa sensación de peligro y que algo va a pasar una catástrofe tal vez o tal vez un accidente esto ocurre cuando la persona se preocupa demasiado por algo que no existe ni existirá pero que dentro de su cabeza en su modo cree que alguien lo va a atacar a la larga este síntoma puede realmente producir graves tienes problemas ya no solamente en tu conducta sino también ataca a ciertas partes de tu cuerpo recordemos que cuando estamos totalmente en esa sensación de peligro estamos totalmente tensos cuando nosotros estamos tensos entonces los músculos se ponen rígidos esto a pesar de ello también que no te deja pensar claramente ni te deja ver las cosas realmente como son sino que tú dentro de tu ansiedad estás creando un mundo donde todo el mundo te viene a atacar y con esto hay que tener mucho cuidado porque entonces puede surgir una gran paranoia la paranoia en la que la gente me sigue en la que va a pasar un accidente en la que no voy a hacer esto porque tengo miedo el síntoma número 3 es el aumento del ritmo cardíaco con esto tenemos que tener cuidado señoras y caballeros señoritas y señores porque cuando nuestro ritmo cardíaco aumenta hay un alto riesgo de tener un infarto hay un alto riesgo de tener bueno pues ciertas palpitaciones palpitaciones que no son realmente pues vamos a decir como un corazón palpita normalmente no sino que además esto aumenta el sudor aumenta la respiración y aumenta el agobio porque recordemos que si sentimos que nuestro ritmo cardíaco pues aumenta y por lo tanto tenemos una respiración acelerada una sudoración y con esto puede llegar unos temblores también tenemos que tener cuidado porque esto nos puede alertar de que estamos entrando en un ataque de pánico y por supuesto esto hace que tengamos una sensación de un malestar importante el signo número 4 sería la sensación de que siempre estás cansado o de que siempre te sientes débil esto te hace estar constantemente durante el día bostezando y además estás enfadado o enfadada porque no descansas bien esto también indica que tienes problemas para conciliar el sueño pero cuando uno no duerme bien y se levanta al día siguiente cansado reventado está todo el día pues además vamos a decir que es que puedes comer incluso y te puedes sentir cansado incluso antes y después de comer es como que no tuvieras vida bueno pues esto es un trastorno también es un síntoma del trastorno y esto no solamente te lleva a tener problemas alimenticios sino también te puede llevar a problemas evidentemente mentales ya que si te das cuenta cuando uno no come cuando uno se siente débil cuando uno no duerme bien cuando uno está decaído tiene mucha más propensidad no solamente a ser más paranoico no solamente encerrarse a sí mismo sino también a morir lentamente dentro de su propia ansiedad abrazando a su propia ansiedad y esto es lo que mucha gente hoy en día en silencio están pasando mucha gente tiene síntomas de ansiedad que no lo saben que creen que es algo normal pero que con esta vida ajetreada la gente no se da cuenta realmente de que se tiene que mirar muchísimo cómo se comporta qué es lo que le hace sentir bien o lo que le hace sentir mal pero sobre todo qué es lo que le pone nervioso qué es lo que le crea realmente ansiedad por ejemplo los trastornos de pánico esto ocurre cuando la persona pues siente episodios repetitivos de sensaciones repentinas de ansiedad y miedo por ejemplo o de terror intenso algunos incluso pueden alcanzar a un nivel muy grande quiero decir hay personas que sienten de una manera muy importante muy intensamente pero eso hay que tener cuidado porque esto no solamente pues como hemos dicho antes te dificulta la respiración sino que además también te da por ejemplo dolores en el pecho mucha gente que tenga dolores en el pecho porque tiene ansiedad porque tiene pánico preocupación y no se dan cuenta de lo que está pasando es que se están matando a sí mismos porque sufren esta ansiedad porque no pueden controlar esta ansiedad ahora nos vamos otra vez a la primera que es cuando nos ponemos nerviosos el trastorno de ansiedad generalizado este trastorno se caracteriza por tener una preocupación persistente y excesiva por cualquier actividad que hagas o cualquier evento incluso en tu rutina diaria esto hace además que no solamente te preocupes de una desproporcionadamente sino además sientes que te afecta físicamente cuando una persona está constantemente en preocupación cuando está constantemente pensando que algo va a pasar esto estropea muchísimo a la persona no solamente por dentro sino por fuera por dentro porque no se puede controlar y por fuera porque físicamente se siente no solamente cansado pero también agotado y eso además te consume y te consume hasta tal punto que ahí ya empiezas a tener bueno pues al principio de una depresión porque la ansiedad también está relacionada con la depresión ahora se sabe por qué son causantes estos trastornos se sabe por qué se tiene esta ansiedad bueno pues a veces uno no lo sabe a veces lo que sí está claro es que hay muchos factores que incluyen el riesgo de que tengas un trauma sí, un trauma desde niño a lo mejor por desgracia has sido un niño que ha tenido que soportar maltratos tanto verbales como físicos a lo mejor has tenido que aguantar eventos traumáticos o presenciar por ejemplo la separación de tus padres o la muerte de alguien también presenciar por ejemplo cualquier tipo de evento traumático y ya sabemos a lo que me refiero con esto tanto sea sexual como sea familiar ahora también existe por ejemplo pues otro factor de riesgo que puede ser a lo mejor pues que tengas una acumulación de estrés a veces en la vida pues nos pasan ciertos eventos que nos hacen que acumulemos estrés constantemente porque no bueno o creemos que no sabemos gestionar o gestionar estos sentimientos que tenemos a veces estos sentimientos por mucho que los gestionemos se nos puede ir de las manos porque bueno pues ante una situación de estrés es normal cuando se hace un estrés acumulado esto sí puede ser por la muerte de un familiar puede ser a lo mejor por la pérdida de un trabajo hay millones de factores puede ser a lo mejor por una situación financiera que tú estés pasando con la familia en fin un montón de cosas pero acumulando estrés el estrés crea ansiedad ya sabemos que una de las mayores vamos a decir enfermedad que hay en este mundo es el estrés hoy en día la gente va muy estresada por todo lo que está pasando en esta vida entonces a veces tenemos que parar y decir bueno respirar hondo y saber conocernos estar en nuestro entorno es estar dentro de nosotros también y no es fácil porque bueno pues cada uno sabe la situación que tiene ¿verdad? pero hay que tener mucho cuidado con la acumulación de estrés ya que esto también nos puede dar ataques cardíacos por supuesto uno de los factores más importantes que puede también las drogas y el alcohol o sea ya se sabe que el consumo indebido de tanto alcohol o de tantas drogas pueden realmente provocarte una ansiedad ya que estás bajo la influencia de algo que no es real de algo que es químico de algo que va dentro de tu cuerpo y que diseña y modifica tu forma de ser y tu percepción sobre todo con el alcohol y esto nos lleva a unas complicaciones señores porque el trastorno de ansiedad por ejemplo si tú tienes trastorno de ansiedad no implica solamente que estés preocupado o preocupada amiga mía implica también a que tengas una mala calidad de vida a que por supuesto empieces a aislarte por lo tanto ya tienes un aislamiento social problemas digestivos por supuesto intestinales incluso pensamientos suicidas algo que muchísima gente también tiene aunque no lo diga y que lo pasa en silencio por supuesto el dolor de cabeza y que se quedará crónico porque no paras de repensar ¿se puede prevenir la ansiedad? bueno el sufrimiento siempre es opcional es depende del evento traumático que te haya pasado en la vida evidentemente si se te ha muerto un familiar muy cercano del cual siempre has tenido un cariño siempre has tenido un aprecio por supuesto que vas a tener esa necesidad de estar ansioso y de pasarlo mal porque estás llorando por una persona que ya no está aquí contigo ahora cuando se trata de que coges ansiedad por ejemplo porque tienes una pareja y esa pareja te agobia te cambia te hace cosas que te crean estrés vuelvo a repetir el sufrimiento es opcional ¿cuál es la importancia de entender que a veces aunque no podamos evitar la ansiedad pero sí podemos ayudarnos a nosotros mismos sí podemos cambiar las cosas bueno pues tenemos que entender una cosa tenemos que entender que no siempre es posible saber lo que nos va a pasar en la vida pero sí es posible saber cómo podemos reaccionar ante lo que nos pasa en la vida y hay que tener en cuenta también que todos somos individualmente diferentes un universo y cada uno percibe las cosas a su manera ahora ¿qué se puede hacer para prevenir por ejemplo una ansiedad? bueno pues para empezar evitar el abuso de alcohol no el consumo de alcohol porque la gente piensa que cuando no hay que evitar no el alcohol no se puede erradicar eso es imposible porque el alcohol se utiliza para todo y además es necesario ahora evitar el consumo excesivo de alcohol y de drogas es muy importante porque si ya eres adicto la ansiedad te va a empeorar más además de que cuando dejes de consumir estas cosas y te de ese bajón prolongado el nivel que te va a dar va a ser importante por lo tanto necesitarás aún más dosis de las drogas que te metas o de alcohol también es muy importante señores comer bien dormir bien hacer ejercicio físico leer y mantenerse activo y es que hay que entender que si tú participas en actividades como ejercicio físico como alguna interpretación por ejemplo social que te vas con tus amigos sea pues donde no sé vamos a hacer un concierto o vamos a ir al parque o algún sitio donde tú te sientas contento feliz y satisfecho o satisfecha donde no evidentemente no te cree ansiedad y donde posiblemente se te olviden tus preocupaciones esto es muy importante y si tú ves realmente que no puedes con ello porque bueno por lo que sea porque no tienes la suficiente fuerza o porque te sientes demasiado débil algo personal tuyo que yo evidentemente no puedo decir aquí en el podcast porque no lo sé pero lo que sí sé es que cuando uno se siente con síntomas de ansiedad también puede pedir ayuda ahora tengamos cuidado como le decimos al doctor qué clase de ansiedad tenemos porque ya sabemos que estos doctores hoy en día muchos de ellos solamente quieren dar pastillas no quieren escuchar por lo tanto tenga cuidado con los terapeutas dónde van a qué clase de terapeuta van es muy importante que ustedes sepan gestionar sus propias emociones pero sobre todo que sepan identificar sus emociones y saber el nombre que ustedes le quieren dar a esas emociones para no haber confusiones a la hora de que vaya al médico recuerden también que muchas muchos síntomas no vamos a decir muchos síntomas pero la ansiedad vuelvo a repetir existen muchos factores muchos de ellos pueden ser a lo mejor por los traumas de la niñez o por los eventos que nos haya pasado en la vida pero ahora quiero que me escuchen en esto yo no soy doctora yo no soy psicóloga yo no soy psiquiatra me gustaría ser terapeuta pero lo que sí está claro en la vida es que nosotros sí podemos combatir la ansiedad es nuestra obligación intentar mejorar nuestra vida ya que nuestra vida es un milagro no solamente porque bueno ves a la gente o porque estás aquí piensa que este mundo y creo que ya lo he dicho en diferentes podcast este mundo está muy bien contigo quiero decir este mundo es un mundo mejor cuando tú querido oyente o querido oyenta estás en él cuando tú te levantas por la mañana el mundo lo agradece cada paso que das para mejorar tu vida la vida y el mundo lo agradece no digo por esto que seas débil o que seas fuerte porque no hay nadie en esta vida que sea débil eres una persona que ha pasado unos ciertos eventos y que tu cuerpo y tu mente ha respondido hacia ellos date la oportunidad de quitarte esa ansiedad date la oportunidad de poder respirar calmadamente y dormir calmadamente como te mereces dormir rey o reina de tu vida date la oportunidad de poder hacer todas esas actividades y todas esas cosas que quieres hacer pero sobre todo date la oportunidad de saber que realmente eres importante de saber que cuando te miras al espejo eres una persona que merece la pena porque la ansiedad también uno de los factores o no vamos a decir los factores uno de los síntomas muy graves que suceden hoy en día es que cuando una persona sienta ansiedad una persona tiene la tendencia a echarse la culpa de todo y tiene la tendencia a tener pensamientos negativos que incluso como he dicho antes puede llevarlos al suicidio porque creen que no merecen estar aquí porque creen que lo que le está pasando se lo merece porque creen que son culpables ojito con esto señores valórense más dense mucho amor pero mucho amor porque vuelvo a repetir este mundo contigo querido oyente querida oyenta es un mundo feliz y haces tú un mundo mejor con tu presencia espero que este podcast os haya gustado si es así me podéis dar un like gracias por vuestros comentarios por vuestros likes y por los nuevos suscriptores espero que estéis viendo estéis por supuesto y recordad que realmente sí todos somos importantes y todos merecemos tener felicidad y todos merecemos dormir en paz con nosotros mismos sin ningún tipo de temor sin ningún tipo de nerviosismo y sin ningún tipo de odio o de miedo o de vergüenza gracias a todos gracias 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 por ver el video